Y bueno, ahora sí tenemos aquí de nuevo a Pedro Espadero. Que el año pasado, Pedro, ¿viniste al principio o al final no viniste? No, 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 vine hace dos años. Sí, es cierto, no pudimos tenerte aquí por cuadro de agendas, pero te estábamos deseando y además recientemente ya sabemos que eres el artista oficial de la foguera del ayuntamiento. Sí, y que coste, que he repetido solo porque como no me trajisteis el año pasado, digo, pues yo tengo que ir a Sonfesta, tengo que ganar otra vez el concurso para poder ir a Sonfesta. Ars Amandi. Ars Amandi. ¿Y de dónde vienes? Explícanos. Pues mira, es complicado, es complicado. Es el título de una obra de Ovidio y entonces de ahí ha salido toda la idea de toda la hoguera. Tengo a varias personas estujándose la mente todo el verano para buscarle explicación a las cosas inexplicables y cuando le dimos la idea a esta persona, esta persona dijo, ay, pues la podríamos enlazar con la obra de Ovidio, digo, madre mía, que torro. No, pero es... No, 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 pero tiene su miga y su ancho. Y nos ha impresionado muchísimo. Llevas 15 años plantando y siete consecutivos como Sergio Gómez, como nos comentabas antes, que lo tendremos en un futuro aquí, también con nosotros. Está en Valencia, porque se sube a Valencia dos días por semana y en breve estará por aquí Sergio también. Sí, espero que venga, porque... Si no nos tiramos de las orejas. Claro, claro. Siempre se hace el remolón, no le gusta venir a la televisión, pero... Vendrá, lo prometió y vendrá. Como yo tengo el chufe con él, le diré, oye, Sergio... Lo prometió, lo prometió y me dijo, Jessica, sí de sí, en tres semanas me tienes allí. Y así es que ya... Yo tengo una serie de preguntitas. A ver, Raúl... Ya la siento, pero ya que yo soy de monumento. A Raúl... A un artista para mí es importante. Raúl, me descuadra en mi escaleta. Yo lo sé. Es mentira, sí, estamos improvisados. Ay, de verdad. Tengo yo preparado ya. A ver, cuéntame. Quiero más o menos saber cuándo empezáis, bueno, cuándo empiezas en este caso. Bueno, empezáis, lo he dicho por Sergio y por ti. A hacer, por así decirlo, la maqueta y a darle forma a la hoguera oficial. Pues al día siguiente de la crema, yo ya, si yo veo que ha salido todo bien, veo que ha gustado la hoguera y que tengo posibilidades de que me la vuelvan a dar, empiezo a darle caña ya, me junto con tres o cuatro amigos asesores y empezamos a darle vueltas a la idea que normalmente ya la tengo antes de quemar. O sea, antes de quemar ya estás pensando en la siguiente, pero yo no quiero centrarme hasta que, lógicamente, todo ha acabado bien, hemos cumplido, la gente está contenta, gusta la hoguera, entonces lo intento. ¿Hay alguna temática o algo que hayas pensado en hacer en la hoguera oficial, pero que luego hayas recapacitado y hayas dicho, no, mejor ese tema no tocarlo? Sí, sí, yo soy propenso a meter la pata, entonces lo bueno es que como lo preparamos tanto tiempo antes del concurso, sí que hay cosas que se me ocurren que luego dicen, ¿cómo vas a poner esto? No ves que te vas a enfrentar a un montón de gente y entonces lo desechamos y suelen ser temáticas light o temáticas que no entran a tocar las narices a nadie. Bueno y además aquí tenemos, que nos las hemos impreso, pero también las verán en imágenes, que has plantado en el ayuntamiento muchísimas fogueras que además son impresionantes y cada año, como bien dijisteis, ha sido mejorando. Yo de algunas es que ni me acuerdo. Y yo tampoco. O sea, cierto es que de algunas ni me acuerdo. Tenemos la del año 92, las fiestas de la provincia, que además la podemos ver en la imagen. Fíjate, esta güera es que realmente yo no la quería hacer, porque no era un concurso. El que ganaba el año anterior el premio especial le correspondía el honor de hacer el ayuntamiento. Sí, la estamos viendo en pantalla. Pero pasaba una cosa y es que yo seguía haciendo una especial, entonces tenía que hacer la especial y el ayuntamiento. Entonces me venía bastante mal. Y entonces, Conrado Alba de Alejo, Conrado padre, me dijo, tío, es la primera vez que vas a hacer el ayuntamiento, es un honor y un lujo, hazlo, contrata más gente, pero no dejes... ¿Y recuerdas los nombres de todas las hogueras que han hecho? De todas, no. De algunas, sí. Es como los cantantes, que han sido de las canciones que han sido sus éxitos. Hazle una prueba. A ver, yo de algunas sí. Nos vamos a ir al 95. Que es esa de... Sí, sí, veo la foto todavía es más fácil para mí. Sí, esta es la que no se quemó, esta es Almas de Fuego. ¿Y no se quemó? No se quemó porque la prepararon muy mal, se encendió la traca, se encendió la gasolina y se apagó. ¿Y qué hicimos con ella? Pues creo que la trocearon y se la llevaron, en serio. Yo estaba en la crema de la hoguera especial que hacía ese año, que era de San Fernando, y el de Fonsopra, que era el jefe de bomberos, me dijo, tú cuando veas fuego, salta en la valla, porque yo estaba ahí en la crema, y te vas a la de San Fernando por si tenemos que cortar algún trozo, porque los trozos tocaban con las casas, o sea, la hoguera... Es que era gigante, era enorme, sí. Era peligrosísima. Entonces, así lo hice, y luego, a las tantas de la madrugada, entro en un bar y veo en la tele esto echando humo. Y digo, están repitiendo la crema, y dicen, no, que se ha ido la artista y la hoguera no se ha quemado y ya está. Y digo, ¿qué me dice? Que la artista soy yo. Que casi me da un desmayo al día siguiente, la artista en búsqueda, no sé qué, y digo, bueno, ha echado el lío. Bueno, y pasamos del año 95 al 97 y se ve un gran cambio de monumento. Sí, sí, esta era más falla, podríamos decir. Para que la veas más de cerca. Sí, sí, sí. Esta se llamaba Imagen y Sonido. Bueno, lo tienes aquí apuntado. Pero tengo chibateado y no se había dado cuenta, ¿eh? No, no me había dado cuenta. Sí, sí, esta me acuerdo perfectamente. Además, estaba muy pesado con lo del tema de que no se hiciera de corcho. Entonces, tuvimos que hacerla de corcho, sacarle el molde y rellenarla de cartón. Con lo cual, luego el acabado era peor porque tenía los bollos y todo del cartón. El cartón antiguo, que se hace de la humedad, se abomba y no te queda, pero lo quisieron así. ¿Estuviste plantando un año sí, un año no? Porque ya volviste al 99. Sí, sí, sí. Que además... Esta era muy fea, esta no me gustó. Pues me nomás que dijiste, es que lo dices tú, Pedro. No, no, es verdad. Tenía mucho trabajo, pero la verdad es que en la calle no quedó. No quedó como yo lo había pensado. ¿Hay alguna temática de hogueras que te guardas siempre en el bolsillo de decir, bueno, pues si el año que viene me presento... Se me están acabando, ¿eh? Tengo que decir que se me están acabando. Si tú las dices, seguro que la iré copiando. No, no, que no las diga. Claro, efectivamente, si la tuviera no te la diría, pero ahora mismo no las digo. La verdad es que no. He tocado todos los temas que quería tocar y... bueno. Y del 99 pasamos a un año que además para mí fue muy especial. Mediterránea. Mediterránea. Uy, para mí también. Te voy a decir por qué. Porque esta hoguera se la dediqué a mi padre. Porque mi padre vivía en el Raval Roach, era muy del mar, le encantaba el mar, trabajaba en el puerto y ya había fallecido y se la dediqué. La verdad es que me emocionó mucho esta hoguera, sobre todo cuando me puse a llorar yo ahí en el balcón. Estaba la vieja al fuego llorando y por detrás estaba llorando yo también, pero por otra cosa. A mí me da pena de... bueno, como sabéis todos, fue la hoguera oficial el año que fui el Homa del Fuego y me da pena porque estamos tan cansadas que yo hay momentos que no recuerdo hasta... Dicen, ¿tienes la camiseta que os regalamos? Y digo, ostras, es verdad, nos regaló una camiseta que además mi madre seguro que la tiene guardada. Yo tengo una todavía de esas, me queda todavía. Sí, me la pongo un fígado. ¿Azul Mediterráneo? Exactamente. Sí, y bueno, 2005 ya consecutivamente, al 2006 pasamos y esta es ya una hoguera muy bonita. Sí, esta también tuvo su historia porque este año el concurso lo dejaron desierto. Entonces hicieron una nueva convocatoria y gané yo esa nueva convocatoria. Muy bonita, sí. Sí, pero la foto es muy mala, ¿eh? Tengo que buscar fotos mejores. Estás haciendo muy mal los deberes, Jessica. No, no, estoy haciendo mal porque no lo quiero hacer tampoco, pobrecito. Y si no se acuerda de lo de... No, no, me acuerdo de todas menos de 2005. Hay que dar gracias porque nos han facilitado estas fotos. Sendra Digital. Sendra Digital, les hemos pedido permiso para poderles robar sus fotos y nos han dado permiso. Muchísimas gracias porque, es verdad, gracias a todas las personas que tienen tantísima biblioteca. A esa pedazo de web. No saben la cantidad de información que tiene la web de esta gente. Dijimos, ¿de dónde? Pues de ahí. De ahí. Y pasamos al 2009. 2009, que esto fue una foguera que fue mucho más... Hechizo de luna. ¿Ancha? Sí. O sea, sabe todo así porque la aleta está muy pequeñita. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué se quedó ancha? Porque la plantamos, plantamos una, le pusimos toda la arena y luego plantamos la otra y no me di cuenta que se había quedado más ancha de lo normal. Luego les dije, no, no, es que era así porque... No era así. Era más... Estaban más juntas las dos piezas pero para evitar que se pudieran tocar, me curé el saludo. En ningún momento, bueno, habrás tenido, creo que si no recuerdo mal, ninguna hoguera se te ha caído. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Y alguna hoguera que recuerdes de una planta complicada de que diga que ha sudado la gota gorda? Y en el ayuntamiento, esa de Mediterránea se iba para adelante. Se iba para adelante. Sí, recuerdo que hubo algún problema, pero claro, en esa época estaba tanto... Pero bueno, ojalá que todos los problemas que tenga yo sean esos, ¿me entiendes? Son momentos de muchos nervios y a veces pues lo pusimos y parecía que se iba... A lo mejor me lo imaginé yo, ¿sabes lo que te digo? El cansancio también, sí. Pero bueno, se reforzó y tal, se puso y ya no hubo ningún problema. Un problema he tenido en las especiales de concursos y que he tenido varios de hogueras a punto, a punto de caerse. Que eso da una pena, de verdad, todo el esfuerzo, todo el trabajo del artista, de la... No te lo puedes imaginar. La verdad, que es un muy mal momento. Y pasamos del 2009 a 2010. Sí, además una foguera muy colorida. Sí, sí, esto es que retraté aquí un amor de verano. Bueno, las pueden estar viendo desde casa para recordar un poquito todos los monumentos que se han plantado en la plaza de la ayuntamiento. Amor de verano, contaba la historia de una sueca que venía a Alicante y se hizo un novio aquí y le explicó todo lo que era Alicante, lo que eran las hogueras y las fiestas. Ay, qué bonito, recordarnos dos de nuevo. Sí, sí, amor de verano. Amor de verano. Bueno, y venga, te voy a poner una probada más difícil. Sí, sí, venga, dame una difícil. ¿Quién fue la belleza del fog del 2010? No le hagas eso, Raulio. No me hagas esa putada, porque yo a todas las bellezas les digo que son mis bellezas favoritas. Y a las damas también, porque a mí tienen mi dama favorita. Y ahora saldrá la belleza del fuego del 2010. Una chiquita muy morenita. ¿Inés? No, yo no me acuerdo. María en mi carro. Ay, María, que estabas con la cara de María. Además, la quiero mucho, esa chica. La veo mucho todavía. Yo sé que tú tienes muy buena relación con ella. No, tengo muy buena relación con todas las que ha sido. Bellezas del Fuego, de hogueras que yo no he hecho también. Como están de hoguera, por eso tanto ya como Elena. Elena, quiero muchísimo. Fíjate, pero ahora me dices tú, ¿qué año salió Elena? Y no me acuerdo. Claro, es que sí. Eso no quiere decir que no las quieras. Después del 2010, ya pasamos al 2014. Sí. Volviste, regresaste con esa maravillosa foguera. Bueno, esta era una hoguera como muy limpia, muy correcta, pero no decía nada. La verdad es que esta hoguera… Sí. Yo ahí debería decirte que yo no suelo sé crítica, pero sí que la veo un poquito despoblada. Y es que la verdad que las comparaciones son odiosas. Pero es que el año siguiente, para mí, como es mi favorita, que lo dije la semana pasada… 2015. Y para mí… Es que para mí también es mi favorita. Para mucha gente. Y de esa sí que me acuerdo de la belleza. Que fue la chica esta, Carmen. Carmen Caballero. 2015, 2015. Sí, sí, sí. Muy bonita. Además… Las dos caras. Te gustan mucho las caras, ¿verdad, Pedro? Me encantan las caras. Pero es que aparte, esa combinación de madera con las caras fue muy espectacular. O sea, tú doblabas por la calle, por ahí, por la esquina de ahí… Entras a la plaza de ayuntamiento y era espectacular. Y te quedabas… Bueno, yo he visto accidentes de coches que se quedaban mirando. Delante de mí se han estrellado por mirar la hoguera. Pasamos al 2016, ya nos vamos acercando y también tenemos las caras de… Sí, sí, de… Eso era… Hablaba de la historia… De la historia del castillo de Santa Bárbara. Porque esto de detrás era el castillo de Santa Bárbara hecho de madera. Y estos eran el alí ese y el otro. Y la cántara esta. Sí, bueno… La cántara. Los protagonistas de la historia esta. Que, de hecho, Sergio Gómez en la cerámica también hizo… Sí, de Alicántara. De Alicántara hizo una foguera infantil. Y aquí le hicimos un retrato a la belleza del fuego, que le dimos una sorpresa y se puso a llorar. Qué bonito es eso, que te hagan… Sí, 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 sí. Y la pusimos ahí. Bueno, y además tenemos que aprovechar y agradecer, porque cuando hicimos el reportaje se nos olvidó, pero Pedro nos deja siempre a Son Festa cuando visitamos… Firmar la hoguera. Sí, firmar la hoguera y en la base central siempre está el nombre de Son Festa y el de todos vosotros. Además, este año se podía ver perfectamente en la planta, cuando iba entrando la pieza se veía, Son Festa, porque otras veces queda por el interior y nos no se ven. Tengo que decir que este año fui mala, porque como fui yo sola puse Yes… En grande, pues dije, venga, voy a poner Son Festa… Sí, luego le di pena y puso los nombres de todos… Por todos los espectadores y pues dije, venga, los de los compañeros, y puse las iniciales así como, J más, eh, Remar. Pero no, ¿eh? Tío, que hubiese venido a ver la hoguera. Y pasamos al 2017 también con… Esta es de mis favoritas también. Esta me gustó mucho a mí particularmente, y aquí colaboró también conmigo… La pieza de la derecha impresionante, la que se quedaba al aire… Las dos, las dos eran muy bonitas. Y aparte, pudo venir a retocar… Bueno, a retocar… A, como se dice, a decorar Paco López al ver, y se volvió loco ahí metiendo purpurinas, piedrecitas y tal, y las dejó preciosas. Y pasamos al 2018, es que Pedro… Es que siempre estás tú, después he hablado, pero siempre estás tú. Estoy pesadito, esta era muy bonita también, esta sobre todo, la maqueta… La maqueta fue impresionante. Sí, es que las maquetas son bonitas. Sí, sí, luego aquí las flores, las puse ahí como pude, y la verdad que no tenía mucha gracia. O sea, aquí tuve que correr… Se me ha ocurrido algo ahora, Pedro, ya que las maquetas son tan bonitas, y nosotros siempre estamos llorando. Oye, no tenemos ningún hinos para Platón, ni nada, a ver si nuestro querido amigo Pedro, cuando venga… No, es que sabes qué pasa, las tengo guardadas. Mira, aquí quedaría genial, algo así muy bonito. Las tengo guardadas, pero porque dentro de 20 años, cuando acabe con las próximas 20 oficiales, voy a hacer una exposición de todas mis oficiales, de mis 40 oficiales. No, no, pero si nosotros no queremos esas maquetas, nosotros queremos algo para Platón. Ya, ya hizo algo en un centro comercial de aquí de Alicante. Hice ya una exposición. Hice una exposición muy chula, es verdad, es verdad. Pero ya hemos hecho más oficiales… Lo de algo para aquí ya lo hablaremos así después de cámaras, que os lo contaremos. Sí, sí, os lo contaremos. Os lo contaremos. Nosotros que lloramos, pero nada, que no nos hacen caso. Tanto artista… Que queremos un niño… Mira, podéis hablar con el concejal de fiesta, porque tengo entendido yo que los bajos del buceo, hay cosas que por espacio no se pueden poner. Pues a ver si os lo pueden ceder. No que os lo regalen, porque no os lo podrán regalar, porque eso son fotos del ayuntamiento, pero a lo mejor… Ya han puesto os a pedir si en la hogar oficial hay alguna escena que puedan meterse en fiesta… Nos ponemos, nosotros sí que nos quemen, ¿no? Claro. Yo creo que algún día… Yo soy un ninot. Vosotros pedís, ya he visto que habéis pedido… El pregón, 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 el pregón… ¿Sí, total? Oye… Total por pedís… ¿Pedir es gratis? Lo único que puede pasar es que no nos hagan caso, ¿no? Claro. Justamente. El no, a mí me dijeron, el no, siempre lo vas a tener. Y de que me enseñaron eso, yo no sé, me he vuelto súper pidona. Pero pasamos al 2019. Eso ha sido… Esta fue preciosa. La de más aceptación del público. Muy bonita, sí. Es que hasta gente que normalmente me está esperando para decirme, ¡Uy, no me ha gustado la hoguera! Esta les ha gustado. Y sí, bonita era desde abajo, desde arriba, que cuando llegamos el año pasado estaban plantando y me dejaron subir a la grúa, casi me da un infarto. Sí, sí. Y contabas que no grabaste nada o no lo pusiste. A ver, se supone que yo subía para verla desde arriba. Me dijeron, súbete la cámara. Se jugó la vida para tomar unas imágenes de arriba con la grúa, pero iba tan cagada que se ve que no… No, no valieron las imágenes. Aquí le preguntaron al operador quién había grabado esas imágenes si se iba un poco con agua. Y me dijo, sí, oye, sí, cayó. Sí, yo me temblaba todo. Pues quiero contarle una anécdota de esta hoguera. Con el presidente de Hernán Cortés, tenemos una relación de amor-odio. La verdad es que nos queremos, pero a él nunca le gustan mis hogueras. Pero eso es mis hogueras. No, no. Yo siempre le digo que él no se va a volver a llevar el premio especial hasta que yo no le vuelva a plantar, porque el último que se llevó fue conmigo. Bueno, tenemos ahí un rollito de amor-odio. Y me llamó, me dice, oye, mira, te llamo para decirte que esta hoguera ha estado a punto de gustarme. ¡Ah, a punto! Con lo cual quiero decir que ha sido un éxito rotundo porque si hasta Manolo ha estado a punto de gustarle, creo que hemos conseguido llenar bastante lejos. Y con el listón muy alto pasamos al 2020, que la maqueta es preciosa. Sí, yo... Mi idea siempre es ir a mejor. O sea, creo que los últimos años lo he conseguido. He ido mejorando el trabajo, viendo los fallos del año anterior, intentando subsanarlo, intentar... Claro, este año, si ha sido una hoguera que ha gustado tanto, es muy difícil. ¿Qué vamos a encontrar en la Plaza de la Ayuda? Pues sorpresas. Va a haber varias sorpresas que algunas se pueden contar y otras no. Porque quiero... Bueno, queremos la Concejalía de Fiestar y yo que esas sorpresas las vayamos comunicando en común. Nada, aquí en SonFesta podéis comunicar todas las sorpresas que queráis. Estáis invitados. Va a ser una hoguera monumental. Todos estos que dicen, es que las hogueras no son monumentos, no me gusta que le llaméis monumentos. Es que esto es monumental. Es monumental. Va a ser espectacular. Y a razón de lo que decía, Manolo, la semana pasada es muy hoguera. Es muy hoguera, efectivamente. Porque la otra quizá, porque era todo una mujer, parecía como más modelado y parecía más falla. Esta es verdad que es más hoguera. Y además quiero decir que aquí va a haber una escena que para mí es muy importante porque voy a reflejar a todos los artistas que han pasado la historia, que han marcado una época. Muchos de ellos todavía están con nosotros y los voy a hacer partícipes de esta escena. Incluso voy a ver si les engaño y hacen alguna parte de la escena. Ellos mismos, de ellos mismos. A ver si este año compañeros... Además, hablando de artistas, vamos a aprovechar para darle la enhorabuena a Alejandro López, Adrián Alcaraz y Roberto Quimén. Sí, que ya son. Que han aprobado el examen. Pues nosotros, ¿sabes lo que podemos hacer? Se me ha ocurrido a mí ahora. Siempre vamos a visitarlos a su taller, pero siempre vamos cuando ya está, o era ya terminada, podríais remangaros y ir a echarle una mano a Pedro, a su taller. Yo he ido. Yo he ido mucho a su taller. Se van a manchar. Yo las hermanitas... Estas hermanitas no están hechas para mancharse. Qué foveres, qué foveres. A mí no me importa. Yo estoy de poner piedra. Yo, eso sí, tú me verás a mí en mi hoguera a las tres de la mañana poniendo piedra. Doy fe porque yo cuando hice diputación, el único que se quedó ahí hasta el final fue este hombre. Claro, pero porque siempre tiene vacaciones. Bueno. Ah, pero hija, es lo que tiene. Pero hay mucha gente que tiene vacaciones y no se queda. Oye, yo le he de decir que cuando fui a Sergio Gómez, yo elije. Bueno, bueno, bueno. No sé cómo elije, pero elije. Sí, sí, sí. Pero más de tres segundos. Lo que duró la toma. Lo que duró la toma. Es que tenéis que decirlo todo, de verdad. Pero oye, que sí. Tú si le necesitas ayuda, nosotros no vamos ahí de voluntarios. Ahí está. Somos muy voluntarios para todo. El no, el no. No le ha gastado. El yo, no. Yo soy de poner piedras. A mí me encanta cuando ya está la hoguera plantada, decorarla por abajo. Yo también pongo piedras. Cuando me apetece también sea cierto, porque si no, los de la hoguera van a decir sí, claro. A veces yo... Ahora mismo llaman. Pero eso es mentira. Si me recuerdan, porque es de verdad que no ha aparecido... Pues este domingo es el almuerzo. Es verdad. Por cierto, ¿qué te parece, Pedro? Si recordamos que este fin de semana ya empieza la modalidad única. Los plebas ya están ahí. Ya empezamos, parece que no, pero ya están. Pero también quiero recordar que las maquetas tanto de la mayor como de la infantil estarán en el Museo de la Fiesta por lo menos hasta la semana que viene. Ay, qué bien, pues iremos a verlo. Que puede ir todo el mundo a verla. Claro, invitamos a todo el mundo que nos vea muchísima gente que nos de hogueras que vayan al Museo de la Fiesta. Que se acerque, que tiene un horario bastante elástico, incluso creo que se abre los sábados, me parece. O sea que... Que pasen a verla in situ porque son más bonitas que en las fotos. Y primero, sabéis que tenéis que visitarlas para verlas. Ya las veréis ya bien, bien en junio, pero para un adelanto podéis ir al Museo de la Fiesta. Recordar que, bueno, en hogueras no paramos. Y este fin de semana modalidad única. Viernes, el cuarto, Octoberfest, que lo hace la Fogueras Poli en San Blas. El sábado, Octoberfest, también en Florida Portazgo. Y bueno, tenemos certamen de arroces, tenemos almuerzo, ya sabéis. La app de Fogueres os la descargáis que ahí sale todo. Porque claro, decir la agenda entera... Para eso está Pablo Alcaraz, tendrá que hacer algo. Tiene que trabajar, tiene que trabajar y inserta él ahí todo pues que haga su trabajo. Después dice, yo creo la app, pero yo no meto las cosas. Nada, nada, que ocurre, que ocurre. A eso sí que irás, ¿no? Yo a todo. A los almuerzos... Este fin de semana voy a todo. A todo completico. A los Octoberfest, sí. Sí, sí, eso sí. Pero yo el sábado iré a los plebas y después a los Octoberfest de Portaglo. ¿Qué te parece? Pero trabajar y a lijar, no. Pero porque no mancha. Por la mañana de almuerzo. Y el domingo el almuerzo de día para... También, también. También estás invitado, Pedro, si quieres asistir, estás invitado a nuestro almuerzo. Además se la ha plantado allí. Ha plantado varios años ahí. Tengo buenos amigos. Sí, pues nada, pues ahí estás invitado y puedes venir y nada. ¿Qué se nos ha pasado? ¿Pero tú estás en esa abuela? Sí, claro. Si estoy en lo que pasa que como son festas... ¡Apuntada! Ah, entonces... Entonces, por eso, que tú lo de las piedras puedes decir que es mentira, ¿no? A ver... No, ella suele ir a plantar. Sí que es verdad que ya la plantaba. Sí que voy a ir a piedras y todo y además hago la baña. Ahí yo soy la... ¿Sí? Yo siempre digo, ¿y tú me hace la baña? Ella orgullosa de ir a la baña. Sí, porque él no hace la baña. No, yo me quedo vestido con mi piel. Y yo le digo, pues yo también voy vestida, pero la baña es la crema. Claro. Eso no puede ser que tenga 90 años y yo le la baña. Yo no hago la baña porque, mira, voy a quemar mi hoguera y me voy a venir quemar el primer premio. Y después del primer premio pregunto a mis amigos y la que quede sin quemar a esa voy. Y me acuesto a las 6 de la mañana. A ver, pues no, yo hago mi baña y me voy a mi casa porque al día siguiente trabajo. Ah, pues... Cierto es. Es que el 25... Ah, claro, porque es que tú no trabajas en Narcán. Claro, es que... Trabajamos aquí por los alrededores. Pedro, ¿cuándo vuelves? Pues el año viene cuando gane el concurso de logro oficial. El año que viene no quieres venir antes. Oye, pero en vez de que vengar podríamos ir nosotros. A ver. Si lo estoy diciendo que no queréis currar. Que sí, que sí. Bueno, pues es que podéis venir y no currar. No. Claro. Ah, pues yo me voy en chándal. Voy a hacer... Yo voy a ir en chándal para currar. ¿En chándal tú? Hombre, claro. Uy, sí que verlo. Puedo querer ser rica pero también ir en chándal, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy tenemos... Hoy la verdad es que el programa de hoy está siendo muy divertido con los invitados que tenemos y la verdad es que está siendo muy distendido pero es que se pasa ahora y se ha pasado ya, Pedro. Hemos recordado todos tus trabajos. Han estado 15 años plantando la foguera oficial 7 consecutivos y por muchos años más. La presión es que venga hablamos de las otras hogueras que no son de especial. O sea, que no son oficiales. Sí, claro. Porque tengo especiales ahí. Claro. ¿Tienes especiales? ¿Cuáles plantas? No, no. Tenía. Ah, tenías. Vale, digo... Ahora, si planta la oficial no puede. No te deja. Digo, claro, digo yo, además por trabajo. No puedes plantar en categoría especial pero si de otras categorías o tampoco. Sí, de otras categorías, sí. Este año por primera vez me habían ofrecido una hoguera muy importante de Alicante de categoría especial y la verdad es que... Pero como la del ayuntamiento no he quedado ahí como el ayuntamiento ninguna y me he arriesgado porque digo si luego me presento al ayuntamiento y no me la dan me pego de cabezazos porque es una hoguera que yo quiero hacer pero quiero hacer cuando me vaya a cubrir. Quien no arriesga no gana y mira. Sí, además tú si alguna vez pasa tú lloras que nosotros lloramos y al final conseguimos cosas. Bueno y Pedro de verdad que estamos encantadísimos de que estés aquí. Y yo de estar aquí. Hemos estado muy contentos la verdad que es un segundo programa muy guay. Una lástima que no haya estado Ana que estuve con ella el otro día y le mandamos muchos besos lo hemos dicho antes que todo salga bien y bueno Ana que tu sogro también se ponga muy bueno. ¿Vale? Te queremos. Sí, y nada chicos que nos vamos a despedir ya a vosotros ya os digo adiós porque es que os veo siempre. Hasta luego. Y Pedro nos veremos en el taller e iremos a visitarte durante todo el año. Cuando queráis. Y sabes que la visita del report que hacemos en Hogueras es indiscutible y estás invitadísimo aquí. Y bueno ya quedaremos para desde la grúa a tomar imágenes. Aprenderé un poco. Pero antes de que te emborraches si puede ser quedamos a una hora. Qué pena pero ahora que sabéis que yo no veo. Que venías de recogida y serían las dos o las tres de la mañana venías ya a lo mejor. Es que yo subía sin cámara y me dijeron toma súbete a la cámara y yo madre mía qué responsabilidad. Y encima hay de decir que le daban al botoncito para que se botase. Yo no sé si eso lo hacía a la propósito porque nos estaban manejando de abajo. Se reía, se reía, se reía. Pero sí que es verdad que cuando hacía ¡Pum, pum, pum! Y yo le cerraba los ojos y no disfruté. Es que fue muy mal, muy mal. Bueno, compañeros ya se nos pasa la hora. Muchísimas gracias a los dos. No me falléis el miércoles que viene. Ana, tú tampoco me falles. Pedro, si no quieres fallar también puedes venirte con nosotros cuando quieras. Esta es tu casa. Te deseamos muchísima suerte que todo el año trabajes mucho para plantarnos una hoguera oficial como cada año. Podéis contar con eso. Y bueno, que ya sabéis a todos los que habéis participado en nuestras redes sociales muchísimas gracias. Nos seguiremos viendo por redes sociales porque os necesitamos. Ya sabéis que nos encanta que participéis y que sigáis mandando las propuestas para cuando tengamos los invitados. Vamos a tener muchas sorpresas como dijimos el pasado programa y ya sabéis nos vemos el miércoles que viene a las 10 de la noche Son Festa. No falles. ¡Suscríbete al canal!